Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana ajiaco marinero, en este caso yo tengo una cabeza que ahora se me olvidó el nombre de ese pescado que a mí ni me gusta porque tiene bastante espina, pensando que nos habían vendido el salmón y no nos dimos cuenta porque fue en la rusa, que ahora se los voy a enseñar y tenemos salmón, esto es un salmón salvaje como le llaman, ok, es para que lo sepan, tengo el salmón, tengo aquí cola de salmón y de este pescado, pero ustedes pueden coger un buen pescado, bueno, según en la parte que vivan, verdad, que a mí me han dicho, ay aquí hay unos pagos, unas chesnas, oye, olvídanse de todo esto, la verdad, una buena cabeza de cherna, de pargo, de lo que ustedes crean que es un buen pescado, de verdad, pues le puse el agua, vamos a encender el fuego, a ver si ahí lo veis mejor, y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una a dos hojas de laurel, estas están como picaditas, son pequeñas, y lo vamos a dejar, ya, ya, ya se lo dije ya, lo vamos a dejar por unos 15 minutos, unos 15, después que esté hirviendo ahí, unos 15 minutos, a la vez que esté así vigente, que vamos a hacer, para que no se haga tan lo que tiene, la vamos a limpiar o colar, la verdad, yo lo voy a colar, porque esto tiene muchos pies en esta cabeza, yo la voy a colar, y vamos a hacer ya el siguiente paso, que le voy a poner esta gambita, bueno, gambita se dice, camarones, le vamos a poner estos camarones, que los pasé por agua, solo 3, 4 minutos, que ustedes vean que cambia de color, y, o si quieren se lo pueden poner ya después, directamente a nuestro caldo, tengo ya todo ya, al final siempre va a estar lo que lleva, y vamos a poner, ya puse aceite en la, en la cartera, vamos a unir todo, y también en la cajita de descripción, voy a empezar a poner siempre todos los ingredientes, para que también la tengan ahí, ok, le vamos a poner un poco de sal, yo le puse sal gruesa, le vamos a poner, ya esto es extra, le voy a poner unas guindillas, para que este ajiaco quede bien rico, bien sabroso, como digo yo, que cosito, y fíjense en que esto es lo único que va a llevar, no es una cosa del otro mundo, ni nada de eso, vamos a echarle pimienta, cantidad necesaria, esto no se le echa mucho para que quede, y prevalezca el sabor del pescado, y que es lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo primeramente, lo que es, la yuca, la yuca, la yuca, el maíz, la malanga, recuérdense que yo le estoy poniendo poco, porque es para el esposo mío, porque yo no voy a comer, ok, echarle ahí, la yuca, y ya después le vamos a poner lo que es la calabaza, el comiato, y los demás ingredientes, a la vez que esto esté, ya, un poco blando, vamos a ponerle nuestro caldo, ya colado, lo vamos a poner ahí, exacto, ve, como le queda cosita, y lo que vamos a hacer, es que fuego, a fuego medio, vamos a taparlo, y vamos a esperar a que esté casi la yuca, para poner ya los otros ingredientes, bueno, a la vez que veamos que ya la yuca, y el maíz, que es lo más duro, ¿verdad?, junto con la malanga, estén casi blandos, vamos a ir poniendo ya los demás ingredientes, vamos a ponerlo ahí, y yo en ese momento también le pongo un poquito de puré, para ponerlo junto, ya cuando esté casi esto blando, que ya esté casi blandito, entonces pongo mi pescado, también, suelo a veces ponerle ralladura de limón, porque le da un gusto excepcional, pero ya esto es opcional, bueno, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer?, yo voy a poner un poquitico de aceite, pero mínima cosa, ¿ok?, ustedes lo van a ver, así, mínima cosa, y vamos a poner nuestro pescado, es sólo para que coja un poquito, es sólo así un poquito, y ¿qué vamos a hacer?, le vamos a poner también un poco de salsa de puré, cantidad necesaria, ve que el pescado que ya casi está blanquito ahí donde ustedes lo ven, porque el pescado este sólo va a llevar cinco minuticos en el caldo, no más, ahí, para que coja ese gustico, a, ¿cómo es?, a puré, como digo yo, este pescadito, como quien dice, está, sólo le vamos a dar acá, dos, tres minutos, apagamos el fuego, y bueno, a la vez que lo veamos así, ¿qué vamos a hacer?, que ya vamos a poner nuestro pescado ahí adentro, porque ya esa calabaza casi está, y el bonito, porque yo lo quiero que quede firme, no que quede agarado, ¿ok?, así que vamos a ponerlo cuatro o cinco minutos, no más, vamos a ponerle un poco de esta salsa, para que no me va a caber otro pescado, lo vengo acá, esta salsa así con ese gustito, ¿verdad?, ahí, ¿ve?, le ponen cantidad necesaria, lo vamos a tapar, miren qué cosa más rica está quedando eso, nuestro ajíaco marinero, esto no lleva más nada, si ustedes quieren y desean, le pueden poner la cascarita del limón rallada, al final, un poco de jugo de limón espremido arriba, y ya, vamos a esperar, más o menos, después que pasen ya los cinco minutos, porque esto es como está cocinado, estas camarones, siempre les digo gamba, porque se da más así, pues, se la ponemos, esto no lleva pimentón, esto no lleva nada de eso, sólo lo que ustedes vieron, así que, cinco minutos, y estamos aquí ya para poner nuestros camarones y servir, como está ese caldo, mi gente, ya vamos a echar, como dije ahorita, nuestros camarones, y sólo dos minutitos, porque ya el camarón está, y listo para comer este rico ajíaco marinero, nada más, esto está espectacular, ya probé el caldo y ya está, de chuparse los dedos, así que, dos minutos, nada más, en caso escuchen, que tengan los camarones crudos, lo pueden poner ahí, y le dan cuatro minuticos, a cinco, sólo que vean que le cambia el color al camarón a naranja, y ya está, así que, ya voy a apagar el fuego, y vamos a servir, para que vean su terminación, y bueno, mi gente, miren, hasta aquí ya la terminación de nuestro ajíaco marinero, fácil y rápido de hacer, es algo delicioso, ya después, si desea, le pueden poner su poquito de limón por arriba, y listo para comer, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica, y que me comenten, desearles a todos un buen día, muchas bendiciones, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta, chao mi gente.